Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ya están listos para respirar, para hacer un poquito de yoga? Les dije que hoy a las 6 de la tarde, ¿qué dicen? ¿Nos vamos así o...? Este filtro está muy blanco, ¿verdad? Mejor sin filtro. Este, pues qué bueno que están con nosotros. Mi maestra Adriana Leal se va a unir para hacer yoga. Le estaba contando hace ratito que es súper importante meditar, estar tranquilos, estar relajados, este... Estar contentos también. Tratar de subir nuestras defensas, tratar de subir el sistema, inyectar alegría, inyectar energía positiva. Sé que son tiempos difíciles y justamente es cuando más certeza debemos de tener. Entonces, nada, estoy tomándome un tecito con todos ustedes. Mi te es de manzana con canela, que es buenísimo. También es para la buena energía y miel. Tengo ya mi incienso, tenemos los cuencos. Me voy a unir con la maestra de yoga, mi maestra de yoga, Adriana Leal, para que nos dé respiración para calmarnos, posturas para calmarnos y también hagamos un poco de cuencos. Quien los quiera hacer con nosotros, saludos, Bud, Edmundo, te mando un beso, Ruth, mi amiga, quien quiera hacerlo con nosotros, pues únase que vamos a estar haciendo estas posturas, esta meditación. Adriana Leal, ahí, si por ahí me ves ya para que hagamos esto juntas. Es nuestra primera vez haciendo ella en su casa, yo en la mía, este contacto, esta meditación. Y pues bueno, inyectándole toda la mejor energía a todos estos procesos. Yo creo mucho como en la yoga, en el calma, también en los cuencos, me encantan los cuencos. Saludos hasta Cancún, ¿cómo están? Hola Andy, hola. Hola, saludos a Puebla. Hola la gente de Puebla, ¿cómo están? Cuéntenme ustedes cómo se han sentido con todo esto. Cómo va su día a día, cómo están comiendo, cómo están durmiendo. He hablado con gente que me ha dicho que estos días como que les ha costado trabajo dormir. Es normal, es natural. También es natural que haya cierto tipo de energía, de vida. Entonces, creo que los cuencos pueden servir para calmarnos. Yo no sé si los conozcas o tengan uno de estos en casa, son cuencos. Y esto sirve como para relajarlos. Bueno, por lo menos a mí me funciona. No sé si a todo el mundo. Adri, ya se conectó nuestra maestra de yoga, ahora que nos pida para que podamos hacer cosas juntos. Aquí estoy. Muy bien, Adri, muy bien. Entonces, pídenos, Adri, pídenos para que podamos hacer este enlace juntitas y podamos conectar con toda la gente y darles todo lo que les tenemos que dar y todo lo que les tenemos que enseñar. ¿Dónde venden los cuencos? Pues mira, hay en muchas tiendas. Yo los he comprado en diferentes lados. De hecho, mi maestra de yoga, Adri, también lo tiene. A ver. A ver. Ya estamos ahí, ya estamos ahí. A ver si nos podemos conectar con Adri, nuestra teacher de yoga, para empezar con esto. ¿Qué tal, eh? Ténganos paciencia, que es nuestra primera vez. Bueno, por lo menos la mía. Yo nunca había hecho algo así en conjunto, pero se me hizo padre porque además me encanta la energía de Adriana Leal. Está con nosotros en hoy. Y colaboramos juntas y es súper especial. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Desde Madrid. ¡Ea! ¿Cómo están? Les mando un beso. Los quiero mucho a toda la gente de Madrid. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Pues parece que no, no se está pudiendo, no veas ni Adriana. A ver, Adri, 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 Adri. Si estás por ahí. ¡Ea! ¡Lo logramos! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están toda la gente? Bien. Ay, pues nerviosa, Andy, porque no podíamos conectarnos. Pero ya, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Oye, Adri, déjame te cuento que esto es mi primera vez haciéndolo con alguien así en este... Pues esto de la meditada, ¿no? Entonces, hagámoslo juntas, que ya, porque es mi primera vez. Miren, les quiero enseñar un poquito el ambiente en el cual los queremos inducir Andy y yo, que fue iniciativa de Andy. Yo soy su miss de yoga. Mi Andy, un besito allá. Solamente amo. Nada de contacto. Miren los cuencos. Quiero enseñarles lo que vamos a tener hoy. Este es un cuenco de cuarzo. Los cuencos lo que hacen es que este sonido, aunque no estés aquí presente, este sonido te llega. Así que te pido que apagues todo lo que tengas cerca. De hecho, apagues tu celular. Bueno, le pongas en vibrar, no sonido. Para que el sonido penetre en ti, no tienes que estar físicamente. Es un sonido sanador. Lo que va a ayudar es a relajarnos. Tenemos los siete chakras que estamos aquí con uno, dos. O sea, va a ser un agasajo. Tres, cuatro, cinco, seis. Las campanas tibetanas, que sí están. Y el diapasón. Así que va a ser un conciertazo de diez minutitos. Tú sabes que una manera de limpiar, Adri, es el sonido. Exactamente, de limpiar los espacios y de limpiar el alma, de limpiar el cuerpo y de limpiar la mente, Andi. Tal cual. ¿Viste el mío? Así es. Sí, ya te vi. Sí, ya te estaba viendo desde el principio, pero no podíamos conectarnos. Y, bueno, voy a poner aquí el celular un poquito lejos. Ya lo voy a dejar aquí. Ok. Para que empecemos con esta meditación. Vale. ¿Con qué vamos a empezar, Adri? ¿Con las respiraciones del yoga 2 para tranquilizarlos, con los movimientos o con la meditación chiquita para calmar la mente? Bueno, son momentos de mucho caos. Te pido que en este momento, por favor, tú que nos estás viendo, cierres los ojos. Cierra los ojos, junta tus manos en el centro del pecho. Y en este momento vamos a poner un zankalpa, una intención. Tener perfecta salud. Que todos nuestros seres queridos estén en perfecta salud. Yo creo que sería una intención global, general. Y quiero que en este momento, así con los ojos cerrados, te visualices dentro de una esfera de luz, color violeta. Imagina estas burbujas, de cuando eras niño, de jabón, que tenían la gama de todos los colores del arco iris. Quiero que te imagines dentro de una burbuja enorme, irrompible, fuerte. Visualízate en el centro de esta burbuja. En perfecta salud, en perfecta armonía. Ahora todos juntos vamos a decir tres veces el mantra OM. Si no te sientes cómodo o no estás acostumbrado a hacerlo, simplemente escúchalo. Y al escucharlo, al recibir el sonido del mantra, créeme, te va a sanar. Inhalamos profundo. OM 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 Suavemente abre tus ojos. Porque quiero que veas esta respiración que vamos a hacer. Es una respiración especial. Vas a llevar tu mano derecha a tu cara. Abre los ojos, Andy, para que me veas. Y todos los que están ahí con el teléfono, veanme. Vas a llevar tu mano derecha a tu cara. Y vas a tapar tu fosa nasal derecha. Vamos a inhalar juntos por la fosa nasal izquierda. Inhalamos. Un, dos, tres, cuatro. Tápala y sostén el aire adentro. Tres, cuatro. Exhala por la fosa nasal derecha. Un, dos, tres, cuatro. Tapa. Inhala izquierda. Un, dos, tres, cuatro. Sostengo el aire. Exhala por la fosa nasal izquierda. Tapa. Sostengo. Exhalo por derecha. Mantén los ojos cerrados. Este ejercicio que acabamos de hacer de pranayama, lo que hace es automáticamente relajarte. Cuando estés muy nervioso, muy estresado, con miedo, te recomiendo que hagas este ejercicio e inmediatamente te va a relajar. Estamos todos. No, Adri, sí me encantó. No, funciona porque funciona. Y te juro que es como mágico. Es como meterte a bañar internamente. Te limpia todos tus canales energéticos. De hecho, ya voy a acercar el celular porque vamos a empezar con nuestro conciertito de cuencos. Pero esta respiración es súper efectiva. Recuerden, es inhalo en cuatro, sostengo, exhalo en cuatro. Oye, Adri, ¿y quizá hay algún movimiento de yoga sencillo que todo el mundo pueda hacer en esto? Porque a veces uno quiere mover su cuerpo, es tirarse más cuando, pues, estás en la casa, te quedas tanto tiempo en casa. ¿Qué nos recomiendas? Claro que sí. Vamos a iniciar, Andy. Los lugares en donde más se acumula la tensión en el cuerpo es siempre en el cuello, en las articulaciones, en la cadera, en las rodillas, en la pelvis, en los tobillos. Entonces, vamos a colocar las manos en las rodillas y ahí vamos a hacer círculos grandes hacia el lado derecho. Este es un video que Andy y yo lo platicamos por teléfono. Entonces, va a ser corto, pero tú en tu casa lo puedes hacer mucho más largo. Cambia en el sentido, hacia el lado izquierdo. Es decir, el ejercicio de respiración de cuatro, sostengo cuatro, lo puedes hacer por cinco minutos continuos. Ahora, vas a mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo diciendo sí. Y derecha, izquierda. Diciéndonos. Fíjense qué fáciles son estos ejercicios. Inmediatamente vas a sentir cómo te relajas. Es ideal que los hagas antes de irte a la cama para que no te vayas tenso. Ahora, hombros. Hombros, círculos grandes hacia atrás. Y esto sí lo identificamos muy bien. Justo cuando estás acostumbrado a hacerte masajes, te duele muchísimo, pues es toda esa tensión acumulada. Y de adelante hacia atrás. Y el movimiento hace que se vaya la tensión y también el estiramiento. Muy bien. También, Adi, es muy buen momento de hacer introspección, sentir nuestra energía, nuestro cuerpo, estar más en contacto con nuestra alma. Ahora, justo acabas de dar el clavo, Andi, vamos a hacer círculos hacia el lado derecho, dándole movilidad a todos los órganos, a la columna vertebral y sobre todo a la cadera. Aquí círculos hacia la derecha. Esto lo puede hacer cualquier persona y círculos hacia el lado izquierdo. Esto no es casualidad, Andi. Esto que nos está sucediendo a nivel mundial, a nivel global, lo que está haciendo es que nos está obligando a hacer introspección. Nos está ayudando esta cuarentena a estar muchísimo más hacia adentro, a estar en familia, a estar más unidos, a estar más en nosotros mismos. Es tiempo de limpieza. Se está limpiando la tierra, se está limpiando el aire. Hay que aprovechar y limpiar nuestro cuarto, nuestro clóset, nuestra casa. Pero sobre todo, limpiarnos por dentro, desintoxicarnos, ver qué tipo de pensamientos estás llevándole a tu mente, comer más sano, ¿para qué? Para que estés más fuerte y tu sistema inmunológico funcione mejor. Así que estos días, en lugar de verlos como destructivos, hazlos constructivos y aprovecharlos al máximo para trabajar en ti. Tipos como estas cosas que estamos haciendo, Andi, de cuencos, de respiraciones, de yoga, de meditación. Yo todos los días, a las siete y cuarto de la noche, estoy dando una clase de yoga completamente gratis. Así que síganme, conéctense y hagan yoga gratis conmigo. ¡Ay, hola! ¡Qué doy, Adriana! Ya, ahora no vas a tener que pagar más, Andi, la vas a pagar gratis. Muy bien, vamos a empezar, por favor, con los cuencos. Acuéstense, por favor, en donde estén, si estás en tu cama, en tu tapete de yoga, en tu sala, acuéstense, por favor. Y cierren los ojos, porque viene la sanación con cuencos. Vamos a iniciar. Cierra los ojos. Inhala profundo. Exhala. Nuevamente, inhala profundo por la nariz. Exhala. Tercer y última vez. Inhala profundo. Lento. Exhala. Permite que este sonido sane en ti todo lo que se necesite sanar. Sane en tu cuerpo, sane en tu mente y sane en tu hogar. Este sonido va directamente al chakra nulavara. Un color rojo. El chakra raíz. Si te imagino un color rojo. Y... El chakra raíz, en el chakra raíz, en el chakra raíz, está ubicado justo en la base de tu columna vertebral. Se llama hundadara. Y ahí están todos nuestros miedos más profundos. Nuestros apellidos. Ahora vamos con el siguiente chakra. Y nos vamos hasta la coronilla sahajara. Conectando los opuestos. Aquí, en este chakra, te conecta con Dios como divino. Respira, recibe este sonido. Relaja tu cuerpo. Relaja la mandíbula. Permite que tus labios y tus dientes se separen ligeramente. Respira. Todo está perfecto. Vamos con el chakra del corazón. Anampata chan. Ubicado en el centro del pecho. Es el chakra del amor. La vibración más fuerte y más poderosa que existe. Todo se sana a través del amor. El amor es capaz de vencer al miedo. Respira y recibe este sonido de sanación. Puedes imaginar un color verde luminoso que te baña todo el cuerpo. Respira al tiempo. La vibración más fuerte y más poderosa que te va a intentar de realizar. Respira. 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 Cuando hut compacthe a la pierna. track las muñeñas. Amén. Respira. Respira profundamente. Todo es energía. Si vibras alto, vas a atraer esa energía positiva a tu vida. Si te dejas llevar por el miedo, la preocupación, vibrarás en frecuencias bajas y estarás atrayendo eso como un imán. Cuando te sientas atrapado por el miedo, cierra los ojos, respira profundo y lleva a tu mente algún momento de mucha felicidad que hayas vivido, en el que te hayas sentido completamente feliz y pleno, rodeado de amor. Trae esa imagen a tu mente y créala, siéntela. Vuelve a conectar con esas sensaciones de amor, de contención y de protección. Y eso inmediatamente elevará tu frecuencia. Aprovecha estos momentos para cambiar hábitos, para cambiar malos pensamientos y para nutrir mejor a tu cuerpo, a tu mente y a tus emociones. Aprovecha este momento para crear raíces profundas y conectar con tu familia y con tus seres queridos. No dejes que llegue mañana y todo lo que tengas pendiente, haz hoy. Expresa el amor, expresa tus sentimientos y disfruta que hoy estás vivo, estás respirando y estás sano. Vamos a inhalar muy profundo. Muy despacio vamos a comenzar moviendo nuestras manos, nuestros pies. Estiramos nuestro cuerpo, nuestros brazos hacia atrás. Abrazamos a nuestras piernas. Abrázalas, así como lo está haciendo Andy. Gira hacia el lado derecho, en posición fetal. Gira todo tu cuerpo, acuéstate de lado, así en posición fetal. Ahí. Y abraza tus piernas. Mantén los ojos cerrados. Y quiero que agradezcas lo que tengas que agradecer. Puedes agradecerte este momento que te acabas de regalar, que fue tu opción, estar o no conectado. Agradecete esta oportunidad que te diste. Y agradece lo que tengas que agradecer. Despacio nos sentamos lentamente. Y vamos regresando. Gracias, Adri. Mi Andy, querida, fue un placer compartir con ustedes un momentito de paz. Recuerden, vibren alto, piensen positivo, porque somos como imanes. Entonces, si estás en la frecuencia del miedo, vas a traer todo eso. Oye, tú sabes que yo también creo mucho en la vibración y que cuando uno vibra alto y hay una vibración baja, no te puede agarrar porque no estás al mismo nivel que esa vibración, ¿no? Completamente, Andy. Tu sistema inmunológico se debilita cuando estás en miedo, en ansiedad, en tristeza, en enojo. Y cuando estás bien interiormente y fuerte interiormente, no te va a llegar ningún virus, no te va a pasar nada malo, porque son imanes. Creo que es momento de introspección, limpiar, estar en casa, estar en familia, calmar la mente, callar esas voces, oír la voz. Exactamente. Nosotros sabemos lo que nos conviene, lo que está bien, donde estamos seguros. Nuestra alma lo sabe. Exactamente. Es bien importante escucharnos y muchas gracias, Adri, por regalarnos estas respiraciones, estos movimientos de yoga, estiramientos, tal, y la meditación con cuencos. Recuérdanos, ¿dónde podemos encontrar hoy tu clase de yoga? ¿Todos los días la estás dando? Adri Leal, todos los días a las 7 y cuarto de la noche, Adri con Y, Adri Leal, y un bajo yoga. De hecho, si le pican ahí a la derecha, pueden ver mi Instagram, síganme. Los espero hoy a las 7 y cuarto para hacer yoga conmigo y seguir conectados. Oye, ahí me vas a tener, ahí me vas a tener, a mí, harto gorro en tu clase, muchas gracias por este amor, Adri. Le mandamos un beso y gracias. Y nos vemos pronto ahí en el programa. Los quiero, te quiero, Andy. Te quiero, namasté, teacher. Namasté. Gracias, vibra en alto. Que tengan una bonita noche, una bonita tarde, los quiero. Gracias, Adri. Namasté. Bye. Ya nos vamos.